Te veo que hacer una corrección de Angry Nerd. Sí, Angry Nerd. Una cosa es un e-book y otra es un e-reader. Ah, ¿y es? Claro, porque yo una vez dije e-book y entonces los Angry Nerds me corrigen por redes sociales y me dicen... ¿Por qué? ¿Qué pasa? El e-book es el .pdf, .ypav. Ah, claro, bueno. Y el e-reader es esto. Están buenos. Son de muy buen precio, además de buen producto de calidad. Vos tenés un Kindle, que es algo así como el inventor del e-reader. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, es el inventor. Es el que inventó este segmento. Es un producto que vende Amazon. Que tengo yo en mis manos. Es el Boris, que es argentino y es de la UBA. Esto es de la Universidad de Buenos Aires, junto con Eudeba, con la editorial Eudeba. Y con la librería Boris, por eso se llama Boris. Y que es el store. Boris es el lugar donde podés bajar los libros de manera legal, comprándolos. Corrándolos, con bajas cosas. Es decir, es un libro electrónico argentino. Por ejemplo, ¿en qué ocasión uso un Kindle? Yo prefiero el libro de papel. ¿En qué ocasión uso? Pero ¿en qué ocasión uso un libro electrónico? A, cuando el libro que quiero leer no lo consigo. Por distintos motivos, porque está agotado, porque no lo puedo conseguir, por lo que sea. B, cuando el libro es un libro de los que pesan un kilo. Caso una nueva novela de Stephen King, por ejemplo. Claro, tremendo. O de Michael Crichton, o de lo que fuera. A veces era de las que pesan mucho. En esos casos, esto es maravilloso. ¿Qué tienen estos libros? Tinta electrónica. Claro. No son tablets. Son aparatos que, aunque tienen Wi-Fi, los dos se pueden conectar a Internet para que te conectes con los stores y te puedas bajar los libros. Sí. Son aparatos en donde la conexión a Internet solo sirve para ingresarles material. Y a partir de ese momento, empezás a utilizarlo. Y activé. Activar el Boris también. La tinta electrónica dura muchísimo. Claro. No es pantalla de las tradicionales de una tablet. Eso hace que no te agreda la vista. Están pensados para que vos tengas los ojos. No es un cristal líquido. No es un LCD, como el que tienen en un monitor, sino que es una pantalla especial de tinta electrónica. Tienen distintas resoluciones estos dos aparatos. El Kindle es una versión nueva. Entonces, lo que van a tener es, primero tiene backlight. O sea que se prende. Si ustedes lo prenden en un lugar apagado, tiene su propia luz. O esa propia luz se le puede apagar también. El Boris tiene. El Boris tiene. Ah, ¿también tiene la suya? Sí, sí, la encontré recién. Ah, mirá vos. Los primeros que aparecieron. Ah, de hecho la tiene prendida, sí señor. Claro, equivalían, los primeros, a tener tinta electrónica o un papel. Es decir, si no tenías una luz de velador puesta, no ibas a leer de noche. Pero parte de eso era la comodidad también de ir a la playa y poder leerlo al rayo del sol. Sí, correcto. Porque una tablet, ustedes saben que si ustedes llevan un iPad a la playa y les pega el sol arriba de la tablet, van a poder que no vean nada, por más que le den con todo al contraste, al brillo. Bueno, esto, si está apagada la luz, tiene su propia luz. Y si no, es como si fuera un papel. ¿Querés probarlo? Acá, el que está en pantalla ahora es el Boris. ¿Ponés el Kindle? Sí, en el Kindle le puse un libro y ahora... La intensidad, chicos, de esto se la podés dar vos si necesitas más o menos luz. Y antes de que cualquiera de ustedes me pregunte por qué está Cuento de la Cerro de Horacio Quiroga, porque en el caso del Boris viene con un montón de libros cuyos derechos ya han vencido o son de libre circulación, viene con una cantidad notable de libros ya cargados. Te decía, la definición del Kindle, de este Kindle Paperwhite 6, es 1.440 por 1.080. Tiene una definición tremenda y son 300 ppi, o sea, 300 puntos por pulgada. El Boris tiene un poquitito menos. Sí, te quiero decir algo del Boris que yo no... Acá está el tema de la luz, ¿ves? Sí. Para que lo pongas bien. Te quiero decir algo del Boris que me sorprendió porque, voy a ser muy sincero con mis amigos de la UBA, no me lo esperaba y lo tiene, es táctil. Ah, mirá que bueno. Que los primeros, o cuando uno piensa en un aparato de estos no de última generación, no va a ser... Sí, es táctil, perfecto. Otro tema importantísimo para la gente que anda buscando estos aparatos. ¿Podés agrandar la fuente, Dorrego? Sí, claro que sí. En ambos casos. Sí, en ambos casos, sí. Sí, bueno, de hecho, eso es uno de los principales argumentos de venta para la gente más... La gente mayor, la gente más grande, la gente como nosotros que tiene problemas de vista. Correcto. ¿Por qué? Porque se pueden agrandar la letra. Bueno, ¿cómo se pasan las hojas? Tiene dos botones, uno de cada lado. Sí. Y uno acá, que es el que te va a la fuente, vuelve al menú principal, si querés. Este es igual en el otro también. Una pasa, si tocó este, pasa avanzando y vas cambiando las hojas. Entonces, si quisieras agrandar la fuente, tenés que irte al menú, a los botones de acá arriba. Y hay una de las opciones... Salud, Santiago. Perdón. Hay una de las opciones que es agrandar la fuente. ¿Podés estornudar como corresponde? Tengo alergia, chicos. Porque me trago los estornudos. Sí, hace muy mal. Una vez me dijeron que se destruyen al veo los pulmonares. Saque. Cuando uno estornuda... Pero no puedo, voy a fumigar. No importa, cuando uno tiene que fumigar, tiene que ir por un rincón. Ni fumigar. ¿El cuerpo te pide eso? 1094 por 758 es esta la definición que tiene. Correcto. Tiene 1440 por 1080, tiene un poco más de resolución el Kindle. Después, los dos tienen backlight, como decíamos. Correcto. Los dos son touch, como decíamos. Sí, perfecto. Los dos tienen 4 GB de almacenamiento, de espacio para almacenamiento. Y tienen tarjeta. El Boris tiene, para que le metas una micro CD. Ya, muy bien. Ahora, ¿4 GB de libros? Sí. Tenés que leer mucho, para llenar 4 GB de libros. Y lo que tiene el Boris es que vos le podés bajar la aplicación Kindle. Así que si vos ya compraste libros de Kindle, le bajás la aplicación de Kindle, plom, y los bajás acá también. Dato importante, ¿qué formatos leen? Porque cuando aparecieron estos aparatos, los Kindle eran particularmente complicados. Sí. En este caso, el Boris lee todo. Sí. Punto doc, punto txt, punto ipad, punto pdf, punto html. Cualquier cosa que le pongas, lo lee. Se conectan, obviamente, tienen los dos puertos. Sí, tienen puerto USB y tienen Wi-Fi también, ¿no? Tienen Wi-Fi los dos, pero si vos ya tenés los libros, porque un amigo te consiguió algunos libros en un pendrive. Un amigo de lo ajeno. Y te prestó los libros. Acá está el USB y acá está la entrada de ranura. Ah, y este, mirá, ¿sabés qué es? Es un jack de audio. Ah, pensé que era para cargarlo. No, claro, pero es para los auriculares. Es muy linda la gacetilla del Boris, dice, podés disfrutar de la mejor música clásica mientras lees. Pues lees MP3, si le metes un MP3, auricular. Bueno, audiobooks también. A ver el Kindle. A ver acá el Kindle, mirá. Estos son los puertos del Kindle. Ahí está, ¿ves? Que tenés, tres cuartos de lo mismo. Tenés el puerto USB. Tengo el peso del Boris. Sí. 200 gramos. Sí, y este pesa lo mismo, 205 gramos. Ese es muy similar. Son muy monólogos. Son muy parecidos, son muy parecidos. Son iguales. La fundita es muy linda. La fundita es muy simpática. Son muy lindos los dos. Vamos a la parte de precios. Sí. En el caso del Kindle hay que comprarlo afuera y Santi les va a hablar de dólares. ¿Cuánto valen? 120 dólares. 120 dólares comprando afuera. Para vos, Fats Fernández. Che, pará que le metió fantasía. Haces caer, Saúl. Vamos a volver a las precios. Martín Sierra, para mí. Precios, vamos. 120 dólares. 120 dólares comprándolo afuera. Sí, lo tengo para afuera. Acá sale, está Trelucas, Trelucas 200. Depende del sitio de subasta donde lo compres. Bueno, y el Boris vale 3.600 pesos. Sí. Pero, atento, como lo produce la UBA a través de Udeba, si estudiantes universitarios de muchas universidades del país y profesores. Y profesores. Personal de la UBA y estudiantes de la UBA tienen 25% de descuento, lo cual son casi 900 pesos menos. Sí. Sería 2.700. Bueno, recomendados total, ambos, súper recomendados de TNT, ¿no? Sí. El hoy del libro, muy bueno. E-books, tanto Kindle como el Boris. ¿Cómo te sentís para hacer un juego de la semana o no? Me siento bien. ¿O preferís tocar un temita más? Me siento bien. No, puedo tocar, puedo tomar, ¿qué te puedo tomar? A ver, por ejemplo, una canción de... Cuando los santos vienen marchando. Ah, bueno, vamos al juego de la semana cuando los santos vienen marchando. Juego de la semana, acá va. ReCore es un juego de acción y aventuras de Microsoft. La protagonista es Jule Adams, una voluntaria de una colonia en un futuro apocalíptico en el que las cosas no salieron como querían. Ella tiene dos cosas para luchar en este juego con un mundo semiabierto. Un arma y sus compañeros, unos robots llamados Corbots. Cor en inglés es centro. Y esa es la clave del juego. Este corazón que tienen los robots se puede ir reciclando para crear criaturas más grandes y más poderosas o más específicas para situaciones determinadas. El eje del juego, por supuesto, es conocer este mundo, pelear con robots gigantes y conocer a infinidad de Corbots. Además de acción, también tiene muchos rompecabezas. No son nada fáciles de resolver con ayuda de nuestros compañeros robots, por supuesto. El juego es exclusivo para Xbox One y computadoras que tengan Windows. Es el primero que podrá jugarse con la modalidad Xbox Play Anywhere para comprarlo para consola y que también se puede usar en la PC. ¿Sabés qué quiero? Para el programa aniversario quiero invitar a una banda de jazz y yo quiero hacer trompeta. Como Marta te amo, por ejemplo, la banda de Amigo Policista. El concierto de corneta a cargo de Santiago Borrego. Chicos, terminamos con TNTecho. Esperamos que la hayan pasado bien. Acuérdense que pueden ver este y todos nuestros programas, como siempre, en rabioso HD en youtube.com. barra TNTecho. Nuestras asistencias digitales están en... Nos vemos la semana genial, entonces, con un poquito más de TNTecho. ¡Tu aventurero de la semana! No, ¿sabés cuál es el tema que me gustaría hacer? Me gustaría hacer surro descuidado. Ah, un tema cachondo, meloso, de guam. ¿Susurro o murmullo? Bueno, no sé, no importa. ¿Qué haces esto? Susurro descuidado. Van a morir las chicas por vos, Santi. Muchas gracias. ¡Susurro descuidado!